Colombia que es pionera en la implementación de la economía circular desde el año 2018 la cual se basa en las 9R durante la pandemia aumentó las compras de segunda mano de prendas de vestir y accesorios en plataformas digitales como GoTrendier así lo reveló una estadística propia donde muestra que el 40% de sus ventas corresponde a Bogotá un 23% a Medellín un 22% en Barranquilla y el 15% en Cala además de esta app got a sale by Eleonora Morales pionera en la venta de prendas de diseñadores del país bronze y Alana pionera en artículos de lujo con marcas como Gucci, Valentino, Valenciaga entre otros y Desprendarte se han posicionado con gran éxito en el país y es que estas plataformas también son una gran opción para que personajes reconocidos como Paula Turbay, Natalia París, Alejandra Azcárate, Laura Thor entre otras muchas personalidades del medio puedan vender sus prendas y artículos al público pues estas apps están pensadas en aprovechar al máximo la vida útil de las prendas que ya no se usan siendo una opción de ingreso y de ahorro al poder comprar y vender diferentes artículos para todos los presupuestos así que te invito a que pruebes estas apps que pueden ser una muy buena opción para que ofrezcas eso que tienes en tu armario en buen estado y que ya no usas esto fue una nota para la voz de porras digital de la cadena todo el año chao chao